Pues yo estoy muy emocionada porque quiero decirles que alguien que yo admiro muchísimo y que tiene una manera de platicar y narrar estas historias es Cecilio Gás. Oceanía, riqueza, arte y culturas desconocidas aún. Estas son partes de las historias de Namur. Los tesoros que este continente guarda están a la altura de los territorios que ocupan. Son vastos, múltiples, desconocidos y muy atrayentes. Hoy en día Namur y los principales museos del mundo celebran a Oceanía, su diversidad y su estética. Pero todo esto es también parte de los viajes que hacen tú y tu mujer. O sea, de ese buscar, porque mira, esto es para la revista Plea en Blanco. Y nosotros pues somos una comunidad de viajeros, de cibaritas, de gente que le gusta encontrar todas estas cosas y que ama la vida. Y tú eres un amante de la vida, Cecilio Garzal. Y entonces quiero que nos platiques cómo empezó, cómo empezó todo este tema. Bueno, todo empieza yo creo que con la genética, ¿no? Porque o tienes genética de viaje o no la tienes. Eso es simplemente un hecho. Y esta genética de viaje te va acomodando en la vida. Y además, sobre todo, a mi muy avanzada edad, no teníamos muchas opciones. Claro. Porque si hoy pudiera yo volver a decidir mi vocación, sin duda sería yo o escritor de National Geographic o reportero de Blanc Blue. O sí, o sea, yo me dedicaría a seguir viajando y a investigar culturas. Claro. Y entonces, en esto, pues me ha llevado a tener, inclusive, tener que trabajar, ¿no? Imagínate. Para poder viajar. Cuéntame de este tambor, Cecilio. Este tambor es del sudeste asiático. Tiene dos mil años aproximadamente. Es bronce. Ya está muy desgastado de tanta lluvia. Pero sigue teniendo un sonido muy bonito. Esto deberíamos implementarlo en México. Que en los lugares donde llueve tanto, como Tabasco. Sí. Tuvieran las casas, tamborcitos de lluvia. Para que se hubieran. ¡Ay, qué lindo! Es algo muy bonito. Mira, esto, por ejemplo, dentro de la dinastía Chengdu. Esto significa que es el cielo, las nubes. Aquí tenemos, por ejemplo, un ajuar de novia. Con esto se casaban. ¡Ay, qué belleza! Bueno. Aquí venía, evidentemente, un palanquín, ¿no? Para que lo cargaran dos personas atrás, dos adelante. Y tú sabes que en China no se pega ni se clava nada en la madera. Entonces, aquí venía la joyería de ella, su ropa, su ropa de cama y comida. ¡Ay! Es el trabajo de hueso. Ok. Este trabajo de hueso se hace en una zona que se llama Budaipur. 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 Ok. Y es, por ejemplo... Vean esta belleza. Bueno. O sea... Es hueso de dromedario, que es el camello del desierto. Sí, claro. ¡Qué belleza! Es un hueso muy duro, muy fuerte. Ok. Y por ejemplo, quiero enseñarles. ¡Ay, qué belleza! Vean nada más de esta cama. ¡Guau! Cada hojita, cada hojita, cada flor está cortada a mano. Está pegada. ¡Guau! Y es de hueso. Entonces... Es hueso. Vean este trabajo. Pero ustedes, no solamente eso, la línea que hacen, ¿no? Sí, claro. Y luego pegarle que quede el hueso. ¡Guau! Es un trabajo... Increíble. Impresionante. Cecilio, muchísimas felicidades. Bueno, gracias. Felicidades por las aperturas, que bueno, ya me tocó la primicia de que ya van a abrir. Así es que si van a Los Cabos o a Vallarta, pueden allá, están a Mo allá. Y muchas gracias. Y gracias, Cecilio, por estar con nosotros en Bleu en Blanc. ¡Gracias! ¡Gracias!